vamos a comenzar bienvenida al canal muchas gracias que esta vez si se pudo que andes por acá con nosotros muchas de las de aquí te conocen obviamente pero pues igual si quieres presentar claro que si, soy Monce, mi nombre es Monce y el nombre de mi canal es punto y seguido ya llevo pues algo de años con el canal, no sé cuánto, ya hasta perdí la cuenta pero pues mi canal se se enfoca principalmente pues en el punto de cruz compras de punto de cruz todo lo que tiene que ver con punto de cruz a pesar de que hago otro tipo de manualidades como tejido y bordado tradicional, procuro que el canal sea exclusivamente de punto de cruz y pues no sé qué más decir soy mexicano orgullosamente mexicano y vivo en la ciudad de Guadalajara Jalisco en la tierra del tequila y el mariachi siempre me gusta decir así ¿Mande? aquí aquí vecinita me quedas a dos horas ¿estás tú en Morelia, Pili? no, yo soy de la piedad me quedas a dos ay Michoacán es cierto sí aquí brincando sí pues yo pensé que eras como de la ciudad de México por allá no, no, no no, soy de acá de tierras tapatías sí, sí, sí soy casi vecinas aquí de unas cuantas cuadras la verdad que sí la verdad que sí muy cerca la que es de Morelia es Jani que también me queda dos horas y media sí ¿sabes? hay alguien de aquí de Guadalajara no me acuerdo de su nombre apenas como que la he conocido en sus canales ay no me acuerdo de su nombre pero sé que estuvo en el encuentro pasado que organizó Jani que también es de aquí de Guadalajara creo que es la rasta bordadora creo que se llama así su canal no sé si la ubicas por el nombre de su canal sí, sí la conocí en el encuentro sí ella creo que también si me preguntas a mí yo tengo el cerebro de un pez no, yo no, de veras no se me graba nada no no es mala guardas la pero sí a pausa la memoria para cosas relevantísimas no, de verdad luego me ha pasado varias veces que las conozco de una manera suponiendo en el Facebook y luego las conozco en YouTube y pienso que son dos personas diferentes y al final es la misma persona y es como de oye ya sientes que conoces al doble de gente y en realidad es la mitad porque piensas que son dos personas distintos sí, sí no, hombre a mí me pasa mucho eso y luego no me aprendo los nombres ni nada soy muy muy mala sí pero sí pero a Pau sí la conozco la conocí en el en el encuentro pasado ah, Pau sí, sí sí, es como se llama sí y más creo que he escuchado en su canal que es de acá pero la verdad tampoco estoy muy segura pero sí la conozco sí la conozco pero no sé si sea de Guadalajara a lo mejor sí me dijo y yo ni enterada pero sí y pues qué bueno que andes por acá casi vecinas y pues sí, sí platícanos cómo comenzaste con todo esto del punto de cruz con las manualidades quién te enseñó sí, bueno pues con el punto de cruz en general con el bordado digamos que la relación aguja hilos y tela fue yo creo que como la mayoría de nosotras y nosotros por base de mi abuela mi abuela materna desde que yo era pequeña bueno de inicio me crié con ella entonces fue mucha la influencia que tuvo en mi en mi vida en mi persona y desde que era niña yo la veía que ella siempre tenía una labor en mano tenía una cajita con sus hilos guardados incluso ganchillos para hacer crochet cosas para tejer en dos agujas o sea todo todo un mundo entonces a mí siempre me llamaba la atención y yo le decía enséñame enséñame y ella pues te voy a comprar una servilleta ya sabes de esas típicas aquí en México que encuentras en los tianguis que usan que usamos precisamente para las tortillas entonces me decía te voy a comprar una servilleta y tú ahí más o menos le vas dando conforme me veas o sea no fue de que ella se puso un día así toda buena gente a explicarme mira esta puntada así o sea sino yo de verla ahí más o menos le entré al juego y la verdad es que desde siempre me ha gustado muchísimo lo que tenga que ver con las manualidades todo todo lo que tenga que ver como con lo artístico con lo creativo y pues en general con las manualidades y fue así como como me entró como el gusanillo y aprendí de ella viéndola básicamente y desde niña empezaste a bordar no tuviste como lapsos sí digamos que desde niña empecé y ya incluso en la adolescencia me acuerdo que bordaba también pero mira siendo muy sincera me daba mucha vergüenza se me fue como que ay yo así toda jovial y toda como cool según y ocultaba porque decía oye ¿qué van a decir los chicos o los niños de mi edad así de ay qué gusto de Diana no sé qué entonces yo lo escondía y nunca lo decía nadie solo mi familia lo sabía pero mucho tiempo sí digamos que incluso cuando estaba en la preparatoria también bordaba pero también lo ocultaba entonces posterior a eso sí ya lo dejé muchísimo tiempo y ya hasta fechas más recientes ya me me aboqué más a a bordar pues ¿y qué qué te gusta más punto de cruz crochet o nada más el punto de cruz fíjate que realmente todo me gusta y de hecho es una de las de las cosas por las cuales no tengo tantas labores en marcha quien ya más o menos me ha visto en mi canal llevo máximo dos porque precisamente me gusta como la variedad en cuanto a labores en cuanto a cosas por crear siento que si hiciera o si tuviera 10 labores en marcha por ejemplo pues no me daría tiempo como para hacer crochet o ahorita que estoy también en el tema de dos agujas y tal pero la verdad es que me gusta explorar de todo no es como que me cierre solo voy a hacer punto de cruz o solo crochet voy viendo como proyectos que me llaman la atención de una disciplina u otra y así es como voy empezando pero si me gusta como tener variedad generalmente tengo punto de cruz empezado una una labor montada en ganchillo otra en dos agujas y a veces incluso hasta hasta embordado tradicional entonces me gusta tener un abanico de opciones porque todo me gusta y si y lo bueno que le que te que le sabes porque a mí mi abuela me enseñó ganchillo y lo demás y eso a mí no me gustó y así como que ay no y me quedé más bien con el punto de cruz como que no eso no me no te llamó la atención efectivamente no se me hacía complicado el gancho las agujas se me hacía bien complicadas y luego mi mamá todo el tiempo estás haciendo bien apretado y luego estás haciendo bien flojo y yo ni entendía ni qué nada pues y yo decía ay no y a cada rato me agarraba pues el hilo y me lo desbarataba me lo volvía a dejar así otra vez y yo ahí le perdiste el amor que le pudiste haber agarrado sí y en el punto de cruz a mí pues está más fácil esto sí mejor así ajá y aunque sí me desbarataban este porque decía mi mamá que por atrás que no quedaran patas de araña pero me gustaba más se me hacía como más fácil nada más que a mí nunca más de entonces por eso tienes los reveses así de estrellato o sea tú puedes dar un uso de cómo ya sí lo sé de ti de que siempre que veo tus reveses y veo los míos digo ok tengo otras ideas que no me conformo con eso impresionante y sí o sea también mi abuela en su momento me decía atrás es que tienen que quedar todas las líneas verticales y no sé qué y yo así de ok lo intentaré pero ya ahorita como ya voy a mi aire ya voy sola yo hago lo que quiero digo le voy a hacer como como Dios me dé a entender y ahora ya me de chaveto más y puedo que me queden así ya ya esta es mi rebeldía se cuenta como que se vea esto atravesado o así pero suponiendo esto pero antes jamás en la vida no no te das pequeños permisos de portarte mal en los reveses sí 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 y más si la labor que estoy haciendo lleva este delineado más todavía como que me suelto más porque digo ay de todas maneras en el delineado me va a quedar bien feo hoy no entonces sí pues no me gusta el delineado tampoco casi siempre busco que sean así pues completos o que tengan delineado así chiquito porque ay no se me hace bien complicado sí es que siento que es esto imagínate o sea por ejemplo yo si me pusiera así como muy arrajatabla de decir ok el revés lo voy a hacer perfecto y en determinado caso que lo pudiera lograr en el delineado perdería todo o sea ya no me vuelvo loca siento que es muy muy complicado ya llegar a ese paso de incluso que con el delineado te quede un revés así como que súper genial sí conozco una amiguita que se llama Yaira ella hace el revés así como el mío y a la hora de delinear le queda igualito si delinea aquí así atrás le queda igual y yo no ya esas son palabras muy mayores yo no exacto eso ya es mi pro sí y luego se me hace chistoso al principio que todo mundo pensaba que yo estaba así como que obsesionada con el revés y de que me tiene que quedar así y no o sea yo mi revés ni siquiera lo pienso yo nomás voy bordando y ya se acabó sí es que es eso de que como estás acostumbrada a hacerlo de esa forma ni siquiera es como que una alternativa que tú elijas me imagino sino que a ver espérense yo aquí aprendí a bordar lo siento si lo hago perfecto sí y luego pues me me decían mucho así como es que estás obsesionada y yo pero en qué estoy obsesionada si no o sea no sé otra manera de cómo de cómo hacerlo no no entiendo sí pues qué padre que que sepas hacer varias cosas porque yo la verdad no en esto de las manualidades no y por estar en el chisme ya me equivoqué yo por eso me hice trampa o no sé de la empresa porque dije pues yo no sé que muy fácil es que muy fácil y aquí ya me hizo falta un punto y acá ya no me cuadro y si lo dejo así se me va a recorrer todo entonces pues no 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 hablando de deshacer y de hacer ya sé si fuera de rellenar ahí sí me da igual como aquí esta me quedó más grande esto de aquí porque era una puntada nomás y a mí me quedaron dos como cambia de hoja y dije ya sí eso no afecta en nada ahorita a ver cómo pero esta sí porque se me va a recorrer todo para acá sí ya se te descuadra todo y ahí ya no está y luego yo no soy de las que agarro como como rencor con la manual con la el bordado yo sí me equivoco y puedo luego luego lo deshago y vuelvo a hacer otra vez porque también he escuchado compañeras que como que se enojan y lo guardan ay no ya me equivoqué y lo guardan y yo no yo así como de pues ya de una vez de todas maneras lo voy a hacer sí fíjate que yo sí también prefiero en cuanto me equivoco me enojo y digo ay voy a deshacer y ya hasta mañana voy a continuar bordando ese va a ser el castigo del bordado mío pero sí procuro en el momento así como ay ya ok lo voy a deshacer no dejarlo porque luego me da más flojera ay sí y luego se me afigura que se me olvida te digo que no tengo muy buena memoria para eso que lo voy a agarrar y yo en otro lugar que no era ajá y yo así como y aquí qué sí 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 pero según yo me agarré este que porque es bien fácil porque ya llevo haciendo hojas y hojas y hojas y nada más no se acaban ya la sueño pero ya es menos ya es menos que ayer ay sí es que lo yo pues ya sabes también yo nomás tengo tres labores en marcha ahorita porque no 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 me doy tampoco permiso de de comenzar más porque pues así me enseñó mi mamá y antes ahorita ando loquilla que tengo tres porque siempre era mi mamá de empiezas uno y lo estás hasta que lo acabes y así me me quedé acostumbrada pero ahora ya no ya ya me aloco a veces tengo dos tres labores ajá pero lo más que llegas es tres no según más o menos he visto en tus videos sí no es que yo no puedo con más me estreso luego nada más estoy pensando cuando nada más estoy pensando en a qué horas le voy a dar otra puntada porque no 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 puedo sí te entiendo perfectamente qué digo como es como mucho se ha comentado pues es respetable quien tenga no sé cien que seguramente habrá pero pues ahí tienes definitivamente no damos una con más de dos tres no no yo honestamente no puedo me me estresa más de lo que me da gusto tener tantas empezadas sí igual me pasa y cómo decidiste tener canal pues fíjate que en aquellos ayeres no había tantos canales en en español por lo menos que yo conociera y era como que pues tenía la necesidad de expresar mi sentir respecto a los materiales a los diseños a a la emoción a veces de encontrar material aquí en en México de punto de cruz que bien sabes pues esta vez es muy complicado entonces pues era como que ay pues a quién le cuento a quién le digo y fue así que dije pues voy a ir a un canal a ver qué pasa y así así sucedió de esa manera me animé digamos sí 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 y en tu familia sabes saben o tienen una o tienes una doble vida como la mía que que no saben que hago videos no fíjate que está muy gracioso porque en mi familia sí todos saben de hecho pues fueron los primeros que se suscribieron ahorita seguro ya no ven nada de lo que hago porque han de haber dicho ya ya tiene quien la vea está loca pero pero por ejemplo en mi trabajo sí me da como como cosa en el trabajo sí me han visto borrar porque a veces en la hora de comida después de comer me llevo una labor entonces obvio me dicen que tengo gustos de viejita y que mejor me pusiera a hacer otra cosa que qué aburrida y bla 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 pero ya a estas alturas de mi vida ya no me importa pero sí con ellos no les he comentado que tengo canal porque digo a veces quiero decir cosas en el canal o sea así de que no sé cosas en nombre de vida pues pero como cosas que no quiero que ellos se enteren entonces prefiero que no sepan que tengo canal para tener como hasta hasta cierta privacidad ¿no? de si un día digo ay pues se fue la luz en el trabajo y me puse a abordar en lo que mi jefe no me veía pues ya si ellos están ahí pues van a estar ahí en el chisme entonces pero hay con ellos y tener una como tipo de oble vida pero no en mi familia en absoluto todos saben así perfectamente que tengo el canal y tal sí 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 yo ahorita también venimos de fuera venimos de la casa de los suegros y le dice Tony sí es que Peli tiene que grabar y la suegra tienes que grabar y yo no sé y grabar para qué yo pues grabar y ya le dice Tony sí para su canal y no sé qué yo cállate qué vergüenza acá con mi mamá mi papá y ellos pues no ni mi hermana porque pues me han visto grabar me han visto gordar o así de es que ocupo estar tales horas en la casa porque voy a grabar y ya saben al principio era así como de ay está loca con su grabadera o así y como que nunca pusieron mucha atención así como de ay pues es como un juego un tipo juego pues sí no tanto pero ya cuando les empiezo a platicar de la gente que me ve de hasta dónde me ven este tipo de de pláticas este que pues he platicado con gente de España de Perú de varios lados también así como que ah y luego les he enseñado de los encuentros de punto de cruz y pues más y pues sí mi mamá sí se emociona este de de lo que ando haciendo y también como conocimos a Yanny este estábamos todos en familia pues también así como que mi mamá ay no sé qué la 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 sí se ve como que se emociona no pues nada más que lo de siempre te vas a quedar ciega ya deja y yo no hombre no me quedo ciega ya deja otra cosa siempre como que la familia más directa pues es la que se le tiene más confianza y ya le puedes decir como todos tus tus aventuras no pero como dices en el caso de tu suegro pues no es tan como tan cómodo explicar todo eso no así de hoy no 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 aquí a la suegra sí pues ella también hace punto de cruz pero ella hace qué puntada mágica en torno con la aguja esa con la aguja mágica pues ni sé no sé la verdad no hace platica y como yo de eso no entiendo nada pues y este el otro día estuvimos ahí y me llevé el bordado que estoy haciendo del del diseño que hizo Yanny y ya empezamos a platicar sí sí empezamos a platicar y ella lo empezó a ver y así pues y es como la plática que tengo con ella pero no ella no sabía que que hago videos ni nada por el estilo este tengo doble vida como Hannah Montana entonces no como que me da vergüenza sí 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 eso le pasa sí 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 no es que acá es como mi escape como tú dices yo acá platiqué platico de qué trabajo y qué esto y lo otro y te imaginas ahí mi jefe viéndome sí es como sí sí y como esto es un hobby es algo fuera de pues como que no tiene relevancia en el trabajo nada más que pues a mí se me va a embordar en el en la oficina cuando no hay nada que hacer ya yo desparadamente ya saco mi bordado y a mí me vale quien quien me vea y quien no me vea y ya no más mi jefe sí sí mi jefe nomás me dice ya no vas a hacer costura y yo ay si yo sé y así y luego ya me llevo una bolsota de hilos JP Coats me dice mira mi mamá si mira mi mamá tiene que no sé qué y yo pues a ver vamos a probar y así y si esto es ok que toda la familia se une para este ayudarme cuando andaba buscando hilos Sanchor un día nos fuimos aquí al municipio de Zamora a buscar específicamente hilos Sanchor y luego nos fuimos a Irapuato y así este o cuando fuimos a Guanajuato también me encontré una parisina y eran donde venían los Sanchor entonces yo así de ustedes vayan camínenle y dejen yo entrar aquí a ver que me encuentro de punto de cruz y ya pues ya saben pues sí lo bueno que se hacen cómplices de de las loqueras de la locura sí 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 y platícanos cuál es cuál sería tu combo favorito para bordar así la tela tal la aguja tal tal cosa pues porque pues todas tenemos preferencia sí fíjate que bueno en cuestión de tela me recanto principalmente por la Aida de Count 14 porque como no uso lupa no uso lentes y a veces gordo en la noche como ahorita que ya está un poquito oscuro entonces se me facilita mucho mejor ya en cuestión de marcas la verdad es que no tengo ninguna preferencia entre más rígida mejor y pues creo que nada más eso con que sea una tela de Count 14 soy feliz respecto a la aguja no me acuerdo qué número es el que uso porque hace mucho que no compro porque ves que venden los paquetitos de casi mil agujas y pues te duran un buen entonces hace mucho que no que no compro ¿Aguja modita o de punto de cruz? No es de punto de cruz de esa que es de punta pero no me acuerdo del número como te digo compro cada mil años lo tengo lo tengo por ahí anotado para cuando necesito comprar ver mis anotaciones pero lo tengo en mente entonces pues sería aguja aguja de punta roma y en cuestión de los hilos la verdad es que me considero versátil ahorita estoy utilizando bueno en los kits ya ves que vienen pues hilos no sé CXC me imagino que son y pues uso muchos de esos cuando hago los kits y cuando yo armo mis como mis propios kits por decirlo así también he hecho mano de CXC tengo algunos de Anchor y algunos muy muy poquitos de DMC por cuestión de economía pero en cuestión de hilo fíjate que no soy remirgosa uso el que tengo a la mano entonces hace como ¿qué te gusta? como dos años yo creo compré una cantidad más o menos importante de hilos de CXC entonces pues con esta es con la que he ido sobreviviendo digamos pero sí en hilo creo que el que sea ahora sí que el que esté barato y que le dé el tono que necesito y sí 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 ¿qué digo? los DMC perdón los DMC sí son pues mucho más que brillositos y sedositos pero la economía es la economía sí pues al final de cuentas es lo que se te acomode yo desde que ya me empecé a enfocar en el punto de cruce ese fue como mi objetivo de decirles así de que hay que abordar con lo que tenemos sí porque a menos de que estemos en un ejemplo aquí en Ciudad de México en Monterrey o en Estados Unidos o en en toda la parte de España todo eso de por allá que pueden conseguir materiales más fáciles pues obvio que tienen oportunidad pero uno acá que vive por lo menos yo en un pueblo bicicletero donde apenas hay tres dos mercerías pues no o sea de pues de lo que hay de eso se se gasta pues se utiliza y yo me metí mucho en eso de decirles no es tela son hilos es una aguja ya obviamente con el pasar del tiempo y si tu economía como tú lo dices se te facilita y empiezas a comprar material más bueno entre comillas pues empiezas a lo hacer pero capaz si apenas decidiste este tener como hobby el punto de cruz y te compras todo de calidad y toda la cosa y al final no te gusta pues o sea ese dinero ya no ya no sirve pues ya no funciona si yo de hecho también he bordado pues hasta cierto punto varias labores ahorita ya no pero también las bordé con acril no sé si lo conozcas y no sé si hay en otras partes del mundo pero es este hilo totalmente sintético que es más gordito que los que son habituales para el punto de cruz pero hasta con ese yo llegué a bordar y la verdad es que bastante bien y creo que es como un ejercicio más interesante de hacer tuyo el proyecto en el sentido de buscar lo que esté en tu localidad porque digo con todo respeto pero si es mucho más cómodo pedirte un kit original por ejemplo y que te llegue todo ya como decimos aquí en México peladito y en la boca y lo haces y hasta ahí y hasta ahí llegó pero cuando te involucras en ir al centro de tu ciudad ver qué hilos hay qué aguja puedes conseguir qué tela hay en tu mercería o qué tela puedes encontrar en este caso en la República Mexicana como que es una vivencia creo más compleja más completa más hasta más mágica si se me permite decirlo de todo un proceso de llevar a cabo un bordado entonces eso a mí me gusta porque es como que te involucras más como que le pones más el cuerpo a decir yo quiero hacer esta labor y la voy a hacer así que este no necesito no va a ser una limitante los materiales y me viene mucho a la mente Pili el tema de las mirabilia yo empecé apenas creo que el año pasado a hacer mirabilia y era de que veía los materiales que que waterlily que y los cranny que no sé qué y así mil cosas y yo dije no lo voy a no la voy a hacer porque ni de broma voy a conseguir y la voy a entrar o se los consigues todo es una locura bueno para nuestra economía mexicana es una locura y lo reflexioné lo pensé y dije y quién me va a detener de hacer una mirabilia con lo que yo encuentre en mi en el centro de mi ciudad y fue así como todas todas las bueno he hecho hasta ahorita dos mirabilias estoy en la tercera y todo es con reemplazo todo todo es más hasta con hilos X para que le espese a los puristas de los materiales es como mire voy a usar lo que me de ahora sí que la gana porque es me vale es que es más bien ahí se ve creo que la gana de hacer las cosas o sea es como de resolver ajá entonces ahorita al principio sí me bloqueaba como decir ay no mira bilia no voy a hacer porque no tengo tal y tal y no sé qué y tal hasta que cambié el chip que creo que es algo que está muy chido hacerlo no sólo en en un hobby sino en todo en tu vida cambiar el chip y decir cómo sí lo puedo hacer entonces de ahí para acá ya es como que ah una mirabilia ah tiene estas otras cosas que no no tengo ok voy a resolverlo de alguna manera por ejemplo en esta última que estoy haciendo me topé con que tiene waterlilis ves que esas son son hilos teñidos a mano entonces es únicamente imposible que hagas un reemplazo porque porque la física del teñido no va ni a una no tiene una lógica es decir tú le echas el tinte y hace la misma física hace un desmarajuste ahí entonces ni la misma persona que los tiña puede puede replicarlo exactamente entonces yo dije creo que no puedo hacer un reemplazo ah pues voy a hacer lo que yo quiera más o menos vi los tonos que eran lo que hice fue mezclar dos tonos y al final tampoco me gustó y dejé un tono y dije pues que tiene el chiste es que disfrute sí sí entonces pues así es resolver es ser práctica es no detenerte y como tú dices hacer un un gráfico tuyo en primero obviamente si es tuyo porque tú lo estás bordando pero ya le pones el plus de conseguir materiales o de hacer tus propios hilos tus propios materiales pues creo que si ahí ya lleva un extra y que no sea una limitante el hecho de que no tienes los los este materiales claro porque pues te puede gustar pero y luego dices ah pero no tengo esto no tengo lo otro pues mejor no o sea ahí te quedas ya con el gusto sí como que no yo no soy muy solidaria de aunque si soy de que me gustan unas cosas me gustan unos diseños y otros no eso es obvio pero cuando ya encuentro algo que me gusta pues empiezo a a este a buscar los materiales y todo eso yo ahorita afortunadamente y pues también porque llevo bien poquitas labores pues casi tengo todos los hilos entonces este cuando me falta uno o dos me emociona así como de voy a ir a la tienda sí sí aunque sea por dos hilos ya me emocioné porque o sea entiendo totalmente así como yo no me falta ahora me voy a comprar otras mil cosas en la mercería nada más quería el pretexto para poner piel sí 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 luego veo a la señora que me vende los hilos y es una señora grande que cada que me ve entrar pues le brillan los ojos porque voy con mi lista de dos hilos pero acabo con con diez entonces pues ya ahí le hago la ventita del día sí dígate que acá en mi ciudad no es tan difícil conseguir los materiales en hilos en telas la verdad es que no he encontrado un distribuidor aquí en mi ciudad pero los hilos sí es relativamente fácil pero los que más se encuentran son los de MS los Anchor ya están como un poquito descontinuados aquí en mi ciudad sí aquí no hay pero por el tema del costo sí dije prefiero sí tal cual como decía hace unos momentos hacer reemplazos entonces mejor dejo de lado los de MS a veces que sí me falta uno así como muy en específico sí compro de MS porque te digo sí sí hay pero la verdad es que los precios no no estoy dispuesta a pagarlos no voy a decir son caros son baratos pero en este punto de mi vida no no tengo la necesidad de pagarlos vaya sí sí por lo mismo que dices que puedes sustituir que hay otras maneras sí yo así empecé con el Anchor porque donde yo vivía donde yo vivo costaba en el tiempo ah ya me voy a escuchar bien mijita este seis pesos ¿sí? costaba seis pesos el sí el Anchor me tocó en seis pesos y el DMC costaba ponle a doce diez pesos y mi mamá decía no es que no compres el hilo caro del DMC y entonces yo empecé con el Anchor pues fue mi primer amor y me encantaba y luego ya cuando me encontraba el Anchor pues ya compraba dos tres que me faltaban de DMC y así todos mis primeros trabajos tienen combinación de Anchor y de DMC que también en su tiempo fue así como un barullo ¿cómo vas a poner de dos? ¿qué no ves? ¿qué no ves? y yo así no sé ni siquiera se distingue o sea ni se distingue cuál es cuál a mí me daba igual sí, sí sí, total soy de repente muy rebelde soy como muy salvaje y así y luego ya después empecé a a no encontrar el Anchor y pues me preparaba o sea yo de mi de mi semanita que ganaba me iba a la parisina y me llevaba mi libreta y aunque no los ocupara iba diciendo ah ya encontré este encontré el otro y así me fui haciendo de muchos Anchor y ahora este estoy en el en DMC porque aquí donde yo vivo de plano ya no encuentras ningún Anchor ni uno ni nada entonces me fui empezando a comprar hilo DMC igual así me llevaba a mi lista y empezaba a comprar este anteriormente me decían así como de es que estás gastando dinero y yo lo veía no como un gasto sino como una compra adelantada era mi justificación sí 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 yo me justificaba de que no nomás estoy adelantando una compra eventualmente lo voy a usar y así me fui haciendo mis hilos DMC ahorita ya tengo más DMC que Anchor este y por lo mismo de que el Anchor ya no lo consigo pues ya no bordo con Anchor bordo la mayoría de las veces con DMC este porque se me hace más fácil y pues de tela aquí nada más venden el que le dicen cuadrille el cuadro grande que es count 11 y el cuadro que es count 14 y ni siquiera es 14 se me hace porque de un lado te da 13 y del otro 14 no me acuerdo sí sí eso también yo lo conozco sí sí y pues yo me acostumbré y ahora estas telas acá más finolis que de repente me regalan yo aquí sí te decía como de mmm sí y tengo muchas telas guardadas porque yo decía ay es que esta tela está muy fina según yo pues y así y yo seguía con mi tela de de 20 pesos el metro de Parisina no pero sí y ahora que conozco está que sí es es más cuadradita pues ya entonces los XC no los usas realmente no los XC solamente los usan los kits estos mmm tengo un amor y odio esa es la realidad como el DMC es muy dócil este mmm cuando bordo con DMC se me hace bien difícil y más porque pues yo no uso enhebrador yo uso la saliva poderosa y este como también soy de tu club de la saliva sí sí y como estos tienen plástico a la hora de echarle el salivazo no se pega y batallo mucho sí y el DMC no o el DMC nomás le das una ahí lengüeteada y ya y tengo tengo toda toda la colección de 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 CXC tengo todos todos los números me los regalaron pero pues casi no los utilizo porque tengo un amor y odio como que no pudiera utilizar el CXC pero en usando una sola hebra como que con dos no me gusta del todo es que si queda como muy gordito y con ay no sé y luego no son los tuyos pero estos de los kits de repente como que se despeluchan de aquí de sí y no me gusta tampoco y el DMC no o sea no le pasa eso ni al Anchor tampoco sí entonces como que tengo un amor y odio no total o sea la verdad es que si hay que ser realistas de que son de mejor calidad si lo son tanto el DMC como Anchor sí o sea yo soy consciente que hay una industria detrás de ellos que los avala y la verdad es que es muy respetable y yo sí te digo o sea mis favoritos favoritos en cuanto a textura y brillo sí son los DMC entonces pues sí totalmente de acuerdo contigo en que son como mucho más dóciles y más bonitos para bordar sí pero igual pues este como este kit pues no le iba a cambiar los hilos yo dije ay eso es algo muy inútil de que ya viene todo y le vas a cambiar este hilo y no sé qué o sea entonces para qué si da flojera no es de más y luego también eso de los kits ya hechos es un reciente como que amor también porque si yo soy más de la tela contar encuadrar sacar los hilos que la aguja que esto como prepara y estos que vienen con todo eso como de bueno está bien te utilizo porque no estás ahí guardado entonces sí como que no no soy muy partidaria pero ahora ya ves que las colaboraciones y todo eso pues dan abren esa puerta a tener otro tipo de de cosas entonces también aprovecho sí sí porque luego o sea presentas el producto y luego no lo utilizas entonces y como que como que no me gusta como que nomás me lo regalen lo abro y así como ya sale bye entonces como que no sé de repente siento que soy muy rarilla para pensar sí 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 y tú qué piensas de los de los kits de las colaboraciones y toda esta oleada que otra vez como que yo siento que está empezando otra vez la oleada de las recomendaciones pues mira yo la verdad he hecho muchas bueno muchas no sé cuántas pero he hecho varias y pues yo creo que ya es cuestión de cada quien no lo veo ni bien ni mal las colaboraciones lo que sí es que creo que siempre tenemos que estar como comprometidos y comprometidas en en la opinión que demos de los productos por ejemplo hace no sé cuánto tiempo me llegó a mí un producto en una colaboración y se rompió en el momento y yo lo dije le dije dije en el video se rompió entonces creo que eso está bien hacer colaboraciones pero creo que también está bien decir ser honestos exacto ser honestos porque también en otra ocasión un diseño me llegó descuadrado la impresión en la tela estaba descuadrada pues estaba como movida y era imposible seguirlo con lo que estaba impreso y también lo dije entonces yo creo que pues está bien nada más que creo que estaría genial pues que todos hiciéramos siempre como un ejercicio de honestidad de decir esto sí está bien esto está feo pero pues en general sí te digo que también fue una oleada porque hubo ay no es que hubo oleadas de canales y así como tú dices yo cuando empecé yo pues siempre he vivido abajo de una piedra porque luego de repente me dicen y que el canal quién sabe qué y yo sabrá Dios este y así y de repente empecé a ver canal 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 que qué bueno entre más opinión entre más visibilidad pues eso o sea más gente nos conoce pero luego viene la oleada de colaboraciones que yo veía en todos lados y yo así como de ajá pero y qué me vas a mostrar o sea qué estás haciendo sí y ahora estamos en la era de los en vivos entonces este ya ya como que vamos evolucionando en esto del punto de cruz y de todo eso de los canales y todo eso que qué bueno o sea yo no me estoy quejando pero sí como que ya hemos ido así en en oleadas sí como que se pone de moda algo y ya se ve como por muchos lugares como lo mismo no sí 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 yo también ya por eso no hice en vivos dije ay no ya todos andan haciendo en vivos ya todo todo qué bueno yo ya aproveché mis años de en vivos ya aquí ya pasó sí sí digo creo que el tema de las colaboraciones a lo que quieres llegar es como como que qué aporta el video no sé si estoy como interpretando bien tu sí como que a mí pero digo sí sí lo veo si veo tu video si veo lo que te llegó pero ¿y luego? sí 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 porque son las que lo bordan las que siguen bordando lo que les mandan y sabes ay ya se me olvidó lo que te iba a decir por estar pensando tantas cosas pero ay no ya se me olvidó este ah ya ya me acordé y es que luego bueno por ejemplo yo al principio creo que la la primera y la segunda colaboración que hice yo sí rifaba uno de los productos que me enviaban porque decía pues es que sí o sea están viendo el video y qué que hay más allá y sí sí lo rifaba creo que rifé dos productos en dos colaboraciones distintas y pero ya después como precisamente hay tantos canales que están haciendo colaboraciones ya las marcas no sé si tú lo sabrás pero las marcas ya se ponen como más exigentes en la cantidad de videos que tienes o sea llegaron al punto yo hace relativamente poco sí de plano dije que no a uno porque tenías que hacer un video de recibiendo el producto abriéndolo pues en un boxing y ya otro video eh usándolo o sea uno abriéndolo y otro usándolo y yo o sea no mi mente no da para inventarme qué voy a decir en el video en uno y en otro de dos kits que me manden o sea también son razonables pero creo que ellos mismos como han visto que tienen tanto campo o sea tanta gente a la cual ofrecerles productos para que hagan videos ya se ponen más estrictos en cuanto a las políticas para enviarte productos y tan es así como lo que dices que a veces no es no tienes que hacer ni solo dos videos incluso tienes que hacer videos donde ya lleves avanzado el proyecto y eso se me hace ya como bueno para mí no como más impositivo pues sí para mí no es viable porque yo elijo el producto el proyecto que quiero en función de mi gusto al día casi casi que a ver ahora voy a empezar este por mil razones y ya se me hace como que ellos mismos ya han visto que hay tanta gente dispuesta que ya se ponen más estrictos como bien dices con las políticas para enviarte cosas entonces pues yo creo que sí ya es un poco como de pensarse pero igual como dije al principio es solo mi opinión es respetable quien quiera hacer 100 videos de colaboraciones o 200 videos sí yo también la primera colaboración que yo tuve era así de en un video lo vas a abrir te voy a mandar los productos y en dos videos o sea en total iban a ser tres tienes que utilizar lo que te estoy mandando y luego todavía me dieron tiempo así que en un lapso de 15 días tenía que hacer los tres videos no yo estaba que me volvía loca yo así de que voy a ser toda estresada durmiéndome a las 4 de la mañana para avanzar porque pues uno llevaba este de hecho por ahí lo tengo y hasta están los videos es como un monedero que hice con una silueta de Frida usaba lo de arriba del monedero y las perlitas que me mandaban ese fue un video y yo ya medianoche bordando porque pues no iba a alcanzar a acabar y luego el otro fue como de pintura diamante y pues ahí me tienes y hasta le dije a mi hermana ay graba conmigo porque yo ya no sé qué decir y ahí las dos y dije no, no vuelvo o sea si está bien el producto lo que tú quieras pero o sea mi tiempo y tres videos no valen los 20 dólares que me mandaste de producto 30 dólares eso te iba a decir que no hay cuando cuando haces esta balanza dices ay mi tiempo vale eso mi tiempo vale más la estresada que me di si si es de pensarse ya hay pues alturas más que nada por porque se han pues vuelto más impositivos las empresas estas que ofrecen ahí sí como que ya yo la verdad que sí me la pienso dos veces de hecho el año pasado en en noviembre creo me llegaron unos productos para una colaboración pero me llegaron incompletos entonces me exigían que hiciera que hiciera el video le dije oye pero no me mandaste todo lo que tú habías dicho ay no haga el video y después se lo mandamos y yo no tú debes mandarme lo que me dijiste porque yo en función de eso acepté hacer los videos y ya pues total así para no hacerte el cuento largo no lo hice el video a ver aquí diga que yo a lo mejor estoy incumpliendo pero pues ellos incumplieron desde un inicio al engañarme de decir que me iban a mandar tales productos y estaban incompletos entonces pues ya ahí es como opiniones divididas de si yo incumplí o ellos incumplieron pero sí la verdad es que yo creo que ya es de pensarse mucho de si hacer o no colaboraciones como dices luego los productos en Aliexpress pues ni están tan costosísimos pues o sea no sé ahorras un mes o así y yo creo que sí te lo puede pues más o menos costear costear sí 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 y luego te imaginas que pidas en una colaboración tijeras y tres videos o sea que vas a salir en uno esta tijera corta así y luego ya en otro y en esta la corta así y la misma o sea ya sé y luego yo para mí si me lo impone si yo lo siento ya como un trabajo como que ya no sí no como que digo sí total ya no me convene yo trabajo en otras cosas esto se supone que tengo que gozarlo de pe a pa ¿no? sí sí yo lo que lo que solía hacer como para dar variedad a las colaboraciones es pedir cosas como diferentes es decir no necesariamente pues como tijeras o kits para bordar sino por ejemplo una vez pedí un soporte como de bastidor que la verdad no funcionó pedí una como lámpara con lupa o sea yo trataba como que de buscar cosas diferentes para que no fuera como lo mismo siempre pero ahí fue donde caí en el tema de que las cosas que me llegaban se rompían o sea es como ya no sé qué pedir entonces si lo básico es aburrido hasta cierto punto porque pues está en todos los canales y lo que está diferente lo pido y está más estrecho ya dije no ya como dices luego es pensarle tanto que dices ay bueno esto de qué se trata parece una tortura en lugar de un gozo yo es muy poquita las colaboraciones que hago muy poquitas porque también te digo que hubo un auge de que así de vayan a tal tienda que está regalando tal 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 y ahí van a todas y todos los videos salían de la misma tienda y así como que en los mismos grupos de whatsapp no sé si te tocó como que se iban avisando y yo así como pues si ya todas lo van a hacer yo pues para qué y para que me regalen cosas que a lo mejor ni me gustan y así de ay no yo te digo que soy media rebelde salvajona como que no me gusta ir con todas o sea no sé nunca me ha gustado como que hacer lo mismo pues y yo decía no pues si ellas ya se van a dedicar a estas colaboraciones con tales tiendas pues ya yo hago otra cosa o sea sí pues para que voy a hacer lo mismo y que vean todas el kit en este el mismo kit en diferentes más scriptores más vistas más todo bueno pues está bien este también y yo de eso de que a unas les dieran cosas y a otras no yo no nunca lo vi mal yo nada más decía como de para qué voy a enseñar lo mismo claro así que cada quien vaya buscando su camino cada quien vaya buscando su nicho y que le funciona en su canal porque aunque son canales de punto de cruz no a todas nos funciona lo mismo sí entonces si yo así como de bueno pues mejor te apoyo en ver tu video en en otra manera pues de otras formas sí total nos recuerda conmigo en ti que es fuerte de contarte algo y así empecé pero luego ya después yo decía ay ahora que les platico me invento una historia o qué onda aunque se me acabó la historia sí y ya como que ay ahora que grabo y ahora de qué les o qué les digo sí la verdad es que sí es este pues complejo hasta cierto punto yo creo que yo en mi caso sí tengo una dicotomía entre pues va a sonar muy extremo pero mantenerme fiel a lo que yo soy o en la medida de lo posible mantenerme fiel versus elevar mis números en youtube o sea a veces sí digo me voy a deschavetar y voy a comprar mil cosas y es para tener más videos pero yo soy una persona como como llevo pocos pocos proyectos no me gusta tener el cajón lleno de mil kits por ejemplo o sea no 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 va conmigo pero dije pero es que necesito contenido o sea necesito subir como novedades y tal que muchas personas hacen pero yo digo no sé no soy yo prefiero quedarme donde estoy y estar tranquila conmigo y con mi bolsillo en lugar de estar ofreciendo tanta novedad y es que es también como una misma vorágine Billy de decir ahora quiero más suscriptores ahora tengo que hacer esta cosa y esta y otra y o sea es como a ver yo por ejemplo es que soy una persona como muy calmada o sea me gusta mucho como la tranquilidad y la paz entonces es como estar en esa vorágine de repente digo es que no soy yo no no me no no me voy a sentir a esto si le entro con todo porque pues muchas youtubers famosas en varios ámbitos han sido famosas porque ha sido una inversión realmente de tiempo dinero y esfuerzo para que le revetúe y yo digo a ver no trabajo ya tengo uno y trabajo ocho horas al día de lunes a viernes trabajo ya no por favor ya es como lo que tenga que ser que sea ya no me voy a preocupar por eso a ver si quisiera realmente aumentar podría tendría que hacer unos esfuerzos que no quiero hacer entonces como que no yo en mi caso es como que ya me dejé como un poquito a un lado de decir voy a subir cuando tenga algo que decir y por ejemplo sabes me llama mucho la atención en el caso de de Mariana del canal de Mariana entre hilos seguramente la conocerá de que ella tiene cosas súper hermosas bueno a mí me identifico mucho con los bordados que ella hace y ella sube videos pues cada que tiene un avance y no está todo a lo mejor todos los días teniendo avances y subiendo videos pero el día que sube por ejemplo es una de las personas que yo disfruto mucho porque me atraen mucho sus bordados entonces es como como que digo quiero ser como ella no es por subir a diestra y siniestra sino de que a ver cuando tenga algo que decir lo voy a decir y también eso me pasa este mismo sentimiento agradable me pasa con con cross stitch esta chica creo que es de tapaulipas creo y ella también empezó un jeven o sea yo le sigo la pista a muchos a muchos y muchos y hizo un jeven y lo empezó y también sube videos muy poco pero cuando lo sube me gusta mucho verlos entonces a veces no es tanto creo la cantidad Pili tú me dirás qué opinas sino como que diga algo no o sea que digas ay qué chido esto está interesante no como una vorágine de que bueno también es respetable para subir los números tienes que subir muchos videos entonces es respetable las formas o el objetivo que cada quien tenga de estar en youtube no sí 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 pues yo en mi casa empecé este haciendo blogs porque era lo que yo veía yo casi lo utilizaba para ver blogs y escuchar música casi nunca me metía como de ahí un tutorial para tal cosa casi no entonces yo así comencé este canal de hecho nada más se llamaba así Pili Hernández y subía blogs y en ese tiempo pues estaban muy de moda los blogs diarios entonces y me grababa todos los días todos los días hay gente que todavía está el día de hoy que hace punto de cruz me ve desde que empecé y ha visto como esos cambios del canal y me enfoqué en eso porque yo sé ya a este tipo de canales que subían realmente blogs diarios así de lunes a domingo y a mí eso me encantaba me gustaba mucho pero pues a la par tenía a la personita que me decía que era una pérdida de tiempo que para qué que chalala chalala y como que lo fui dejando después entré a lo del punto de cruz y yo decía pero qué les voy a decir si nada más tengo un solo una sola labor en marcha o sea qué les voy a platicar entonces para mí se me hizo más fácil hacer un borda conmigo pero era eso tú bordabas conmigo o sea tú me acompañabas a mí y la mayoría de las veces pues le ponía música porque decía yo que les voy a platicar o sea qué les voy a decir porque yo en mi ignorancia decía que todas todas y nada más mujeres porque pues no mi cabeza no pensaba en los hombres que todas bordábamos igual que todas conocíamos lo mismo entonces y como yo pensaba que como nomás me veían dos gentes pues esas dos gentes sabían bordar como yo entonces yo no explicaba nada ya después como que me dejaban en los comentarios de cómo inicias la labor para no hacer nudos y yo como que como inicio pues así se inicia por lo mismo que yo pensaba que todas bordábamos igual y así me empezaron a preguntar entonces ya fue cuando empecé como a hablar ah yo empiezo así yo empiezo a hablar y ya en ese tiempo yo sí me metí mucho en la cabeza de que quería hacer creer el canal quería tener muchos suscriptores y quería tener muchas vistas porque era lo que yo veía en youtube y en algún punto y pues estaba yo más chiquilla yo también empecé hace mucho mucho tiempo yo decía si voy a vivir de youtube y quien sabe qué y lo voy a hacer cuando yo quiera porque yo tenía esa ilusión de la vida color rosita que me mostraban los que hacían videos diarios en donde se la pasaban viajando y que decorando y que moviendo aquí y moviendo allá y todo el día en sus casas entonces yo quería eso y yo así de bueno pues sí en el punto de cruz ya después cuando viene la pandemia este salvo lo que pasó las vidas que se llevó todo eso a mí la pandemia me ayudó mucho porque yo decía estoy sola en mi casa no tengo nada que hacer no tengo trabajo no tengo nada que hacer pero cuando empecé con los los en vivos pues hacer en vivos no diario pero sí más constante abordar a hacer videos y empecé a subir y yo sola me puse una meta de hacer tres videos por semana este miércoles viernes y domingo y los sábados están en el en vivo en instagram y luego ya después cambié el domingo de video por un domingo de en vivo entonces estaba miércoles viernes sábado y domingo y martes y jueves me ponía a grabar y a borrar entonces empecé a hacer mucho mucho de suscriptores pero luego ya después así como que se me quemó la ardilla y yo qué les voy a decir qué les voy a enseñar se van a aburrir bla 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 entonces empecé como que a bajar el ritmo también y ahora ya me doy esos permisos de que si esta semana no tengo nada que grabar nada que decirte no te voy a subir un video de nada no más por tener un video entonces si como que me he estado pausando también aunque la misma gente de repente me manda un mensaje estás bien te pasó algo porque pues acostumbré a tener cuatro videos por semana y así como de sí pero pues ahora no tenía que grabar o de algo entonces este pues he pasado por varias facetas sí sí pero pues si se puede subir bueno si no también bien solamente fueron ocho las que con las con las que he grabado ya están algunos videos arriba las otras sí 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 o lista grande 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 de gente y ya de ahí voy viendo voy viendo quién sí quién no quién se puede quién no hay personas que ya con este van tres cuatro años que hago este mes de los tú este que las llevo a hablar las buscándose el primer año y nomás no y yo así como de bueno hay que otras opciones y yo ahora sí dije esos son buenos ya no ni dormía de que grababa y editaba y esto y lo otro y bla 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 estar hablando y cuadrando y esto y ahora ya no dije quién va a estar va a estar y quién no pues ni modo ya o sea ya no no que me dé igual pero ya no me estresé claro no y es que sí implica mucha planeación o sea desde el pensar quién hacer la lista contactarlos cuadrar agendas editarlos subirlos o sea todo si es mucho mucho trabajo la verdad que sí 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 y a lo mejor aunque no parezca cada año de flow stop tiene una temática diferente la portada diferente la edición diferente como que para que se distinga pues de claro los demás como cada temporada no ajá sí 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 ahora pues ya quedé en el mes de julio que va a ser para mí el mes de del flow stop porque pues tampoco de repente no tenía ni pies ni cabeza el primero fue en noviembre y luego fue el otro en agosto como que me fui esturando también viendo que Fiona porque también es eso sí claro hay que ir viendo si que no así es pero ahora es todo más como más relajada porque si de repente soy media estresadita media neuras pero lo bueno que aquí sí se pudo dar ya te quería desde de tiempo sí me acuerdo que el año pasado me convocaste pero no me acuerdo creo que no pudimos como cuadrar agendas o no sé qué onda pero sí desde el año pasado no ni me acuerdo ahí estaba pendiente la invitación sí 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 y es que luego o sea yo las veo y tenerlas en el canal es como que sí 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 y cuando las he conocido en persona pues más o sea ya sé yo estoy queriendo queriendo lanzarme al encuentro de punto de cruz pero no me ha sido posible ahora sí para conocer a todas en en vivo y en directo ay sí que emoción que se pone muy bien la verdad sí siempre lo digo a mí me recarga la batería me llena las pilas este y ahora la temática que trae Yanny para este encuentro pues está bien porque no no vamos a estar encerradas en un solo lugar sino que vamos a a salir a abordar afuera y eso también me emociona sí y pues este yo te invito a que vengas ay sí créeme que sí ya tengo como dos años o sea que ya he dicho sí voy a ir pero en ese justamente en ese mes hay tenemos un evento en el trabajo que me quita mucho tiempo y luego ay no se me complican los tiempos entonces por eso se me ha hecho como imposible pero pero no quito el dedo del renglón de que se me haga sí sí y luego se termina el encuentro y Yanny así de ya no vuelvo ya no cómo que no va a volver como que ya no va a haber otro encuentro y luego ya en febrero o marzo ya están las inscripciones ah bueno ya como que de tanto que le andamos diciendo pues sí 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 no es que ya es un referente el encuentro este o sea y también eso está está padre pues sí está genial sí 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 nada más que este y ahí le hicieron una petición a Yanny que no nomás dijera punto de cruz sino que dijera punto de cruz y demás para que fueran también las de crochet y todo todas estas manualidades ah sí la convocatoria pues una una petición pues y yo así yo le hago saber la la petición a Miss Yanny sí 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 pues igual si si te gusta el crochet y todo eso pues puede sí o sea no ni modo que te voy a decir Yanny no salte fuchi no te crees o sea no cómo crees ah ya sé pues esperemos que que se nos haga conocernos en persona ay ojalá que sí y decir ay no te puedes hacer la de los videos como todas ya sé tiene caras ya tiene cara la persona que veo ándale sí a mí pues la primera vez que fuese me decía raro porque me llegaban y pilla y yo así de ay tú me conoces pero yo a ti no no sé quién eres sí y luego con la mente el cerebro de Dori pues que te digo que tengo por menos sí pero es una sensación muy muy bonita o sea muy muy padre muy llenador ya tendremos la oportunidad de vernos esperemos que así sea sí 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 pues entre que sí que no ya casi ya terminé la cenefa yay ay mira ya no me lo llenas ay en caridad del señor ya estaba bien aburrida de esas hojas y esas calabazas ay sí o sea qué padre y todo pero ay sí ya sé y como soy más de soy más de que me gusta iniciar y terminar y no tanto el proceso ay ya sé a mí me gusta empezar y acabar y ya lo del medio como que meh lo del medio es lo del menos ay sí la verdad sí porque luego hay amiguitas que conozco no es que a mí me gusta las puntadas y el proceso y no sé qué yo a mí no a mí me gusta la primer me gusta la primer cruce y la ulta y vámonos la última y vámonos mis favoritas no la primera y la última sí 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 fíjate que creo que yo también me duele reconocerlo pero ahora que lo dices tú no bueno o sea a veces sí ay qué chido cómo va quedando pero luego ay cuándo se va a terminar para ya hacer otra cosa para hacer otro otro borrado pues sí 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 yo creo que es por lo mismo que estamos acostumbradas a no tener tantas labores que no que se haga tedioso pero así como de ay ya por favor sí fíjate que sí coincido contigo totalmente en que más no padecemos entre comillas quienes tenemos pocas porque pues estás duro darle con una y otras personas que hacen sus rotaciones y así pues no no se enfadan de ese porque lo ven no sé dos días al mes o similar pero sí ya cuando estás con uno ya por favor sí a qué horas te acabas sí 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 ay no hemos estado tú y yo rompiendo tantas reglas en esta plática ¿por qué? no me habías dicho no me habías dicho que necesitara reglas no es que lo que he estado escuchando y viendo es que somos muy parecitas tenemos opiniones muy iguales oye pili groserías lo he dicho así que no me puedes vetar los videos y mira pues suelta las que tiene estamos en cuenta no 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 es que luego de repente ya ves que como dice Yanni nos cae la policía del bordado ándale en tanta cosa que hemos dicho la verdad es que a veces sí también como que no sé yo creo que pierdes suscriptores o sí pues pierdes suscriptores por cosas que puedes decir sí yo estoy totalmente consciente de eso pero pues es que luego está muy cansado estáte cuidando de ay van a decir que esto y aquello y no sé qué y es como por favor como dicen que ganábamos unos millones de esto como para todavía así como que súper cuidarnos de todos los comentarios que además pues no estamos apenguendo a nadie y no hemos dicho ninguna grosería ni ningún nombre tampoco ni ningún nombre ni apellido ni nada sí 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 y ahora tú bien funadas las dos ándale al rato diría a mi sobrino no pasa nada sí así para todo no pasa nada ni nada y yo pues sí ya que nada y a mí en el canal eso me ha funcionado que soy como muy sincerota así como de ay o sea se perdió más en la guerra como dice mi mamá eres muy tú ¿no? ay la verdad sí y luego piensan que que soy de otra manera acá afuera y no soy igual igualita así de no estoy fingiendo ¿qué pasó en yo? no nada más si cuando conozco a alguien por primera vez ahí sí como que me cohibo así como que me da pena pero luego ya después como que bien compis sí 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 pues para qué andar ahí fingiendo ya cuando de veras aquí youtube ahí ya me voy a moderar sí ya cuando te digo ya cuando ganamos los millones pues ya sí a calmarse porque pues ya cuando nos corre el patrón sí sí cuando nos corre el patróncito mejor así oye y el encuentro este ¿dónde va a ser en Morelia o qué? ¿dónde va a ser el encuentro? sí 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 en Morelia no pues te queda ahí a dos tres pasos o qué si me voy en autobús son dos horas y media a lo mucho si me voy en coche unas dos horas más o menos no pues te queda nada sí aquí estoy en medio así dos horas dos horas para allá para tu para tu pueblo y dos horas para el mercado sí sí y fue en Querétaro pues también me queda aquí Querétaro como a dos horas y media yo creo ah súper cerca sí donde sí me queda lejos que también por eso no fui fue a Ciudad de México ahora que hizo Olimpia el de puntadas y arte allá sí me queda bien lejos entonces no pues no sí Querétaro sí me queda a mí también lejos creo que como nueve o diez horas no sé y la Ciudad de México sí fíjate que sí quería ir a ese que organizó Oli pero como que fue todo muy rápido ¿no? o solo o solo lo sencillo así sí pues es que veníamos saliendo del de Yanni del de Morelli como que también en octubre ajá y ella creo que avisó en enero y fue en marzo en marzo sí bueno yo para el ocho pero yo sí quería ir ajá para el ocho de marzo creo fue para el día de la que es de la mujer sí sí yo también por eso y acá me decía este Tony es que está bien lejos no sé qué y se va a escuchar bien de rancho pero yo pues si es que Ciudad de México está bien grande y vamos a andar ya todos perdidos entonces y luego como no pueden entrar los carros o sea pues tenemos que irnos en autobús y taxi ay no era demasiada cosa y acá en Morelia pues me quedo aquí cerca he ido muchas veces entonces como que ya le hallo y no me da no me da tanto así como de está muy grande ay no la Ciudad de México sí hay que tenerle respeto sí está así como que como que es otro mundo otro país así de ay estos de dónde son y luego como acá bueno Guadalajara todavía se me hace que la gente anda muy rápido pero aquí donde yo vivo la cosa es calmada calmada la cosa o sea aquí lento nadie anda deprisa no hay nada entonces allá como que se me figura que todo un año sí Guadalajara que vamos a cada rato también así sí conozco mucho varias partes de Guadalajara por parte de la universidad íbamos a Zapopan cada rato también Zapopan Guadalajara y así este casi cada cuatro meses vamos al aeropuerto ahí a Guadalajara y pues ya nos turisteamos o nos vamos a Guadalajara al centro así por allá pues que si te quedas cerca si les quedas cerca sí y pues de niñas mis papás nos llevaban bien seguido a Selva Mágica tanto al parque como al zoológico sí y luego ya íbamos a al centro a San Juan creo que se llama si hay a chacharear y ya cuando estuve casado el ex era mariachi entonces a cada rato íbamos por trajes de cosas de mariachi entonces pues así a cada rato o nos íbamos a pasear allí al centro y luego después un familiar del ex se fue en el seguro en el ahí de Guadalajara y pues también a cada rato íbamos y así pues es que nos queda pues cerca aquí de donde vivimos sí claro no pues si conoces bien sí también pues me queda cerca Guanajuato León Silao Celaya todo esto de aquí por acá y hasta para acá y para acá al zoológico a las americanas al esto al otro y así sí 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 salíamos mucho y ahorita ya como que pues trabajo y cada quien con sus cosas ya como que no ya es más difícil darse escapados sí sí salimos aquí a lo cerquita ya así tan afuera ya no pero bueno esperemos que vengas para acá que nos conozcamos y que digamos ah eres tú soy yo sí sí y esperemos que este año sea bueno ay ojalá y sí y acá metiendo subliminal el aviso parroquial pues me dio mucho gusto platicar contigo eres muy amable muy buena persona me divertí mucho la verdad yo también reí mucho yo me río de todo así que en el video voy a van a salir mis carcajadas a todo lo que da no pues está bien también me la pasé que esta parte de la cenefa que ya era la última que iba así de a qué horas se me fue bien rápido entonces oh mira qué bien me usaste para terminar tu parte aburrida y ahorita nomás hago esto y ya terminé ya me meto acá otra vez a esto de aquí a los cambios y todo lo que hay por acá ay sí pero ya qué bueno que ya acabé ay sí 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 muchas gracias por acá gracias a ti por invitarme porque el año pasado sí no pudimos como congeniar agendas pero esta vez todo salió perfecto en cuanto a nuestros tiempos y muchísimas gracias por invitarme por pensar en mí en decir ah quiero que esta chica esta chiquilla esté ahí en el canal sí es que me gustan tus videos y tu forma de hablar y de expresarte y toda la cosa pues me gusta pues muchas gracias el gusto que mejor tenerte acá sí sí ya sé perfecto Pili muchísimas gracias y que estés muy bien y seguramente nos conoceremos pronto ojalá sí sí nos vemos gracias Pili bye bye